Una complicada situación se vivió en las últimas horas en un hogar de paso del ICBF, es decir, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Bogotá. Un grupo de jóvenes que permanece bajo protección de ese instituto protagonizó desórdenes en el interior del hogar y causó daños en ventanales al intentar escapar del lugar. Según las autoridades, los jóvenes reclaman regresar a sus hogares con sus familias. Dos de los menores de edad que participaron en los hechos resultaron lesionados. Estos jovencitos fueron atendidos prontamente y trasladados al hospital de Engativá, donde se les prestó la atención médica correspondiente y están fuera de peligro en este momento. Los daños son daños materiales como ruptura de vidrios, son daños menores.